Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad vamos a explicar lo que es el tema solución de ecuaciones con incógnitas en ambos miembros. Para poder explicar este tema, chicos y chicas, hay que tener presente de que para resolver problemas con solución de ecuaciones con incógnitas en ambos miembros hay que desarrollar lo siguiente paso. Primer paso, transponer todos los términos que tienen X al miembro izquierdo. Poco lo que estoy diciendo. Transponer todos los términos que tienen X al miembro izquierdo. Segundo paso, transponer todas las cantidades conocidas al miembro derecho. Tercer paso, realizar las operaciones indicadas. Y cuarto paso, aplicar la propiedad, ya sea la 3 o la 4. O sea, cuando hablamos de la propiedad 3, estamos hablando de la multiplicación y cuando hablamos de la propiedad 4, estamos hablando de la división. Y de esa forma, pues nosotros vamos a despejar lo que es X. Ahora, en el numeral 1 dice, completa los recuadros en blanco en la solución de las siguientes ecuaciones. Y como pueden ver, pues tenemos lo que es esta ecuación y hay que ver cómo vamos a completar esos recuadros. Bueno, lo vamos a hacer con la ayuda de los pasos que les dije anteriormente. Como por ejemplo, el primer paso, transponer todos los términos que tienen X al miembro izquierdo. Eso significa que si tenemos en el miembro derecho lo que es esta expresión, ¿Cuál de estos términos tienen X? Sería este, ¿verdad? Entonces, este lo vamos a pasar al miembro izquierdo y pasa con signo cambiado. Por esa razón, ustedes ven que aquí está el signo menos. Porque como aquí está positivo, pasa con signo cambiado. Vamos a poner 7X. Ahí lo tenemos. Ahora, como siguiente paso, ¿qué dice? Dice de que hay que transponer todas las cantidades conocidas al miembro derecho. Pero si ustedes observan, en el miembro izquierdo no tenemos cantidades conocidas para poder transponernos al miembro derecho. Por esa razón, vamos a omitir el segundo paso. Tercer paso, realizar la operación indicada. Como por ejemplo, ¿cuánto es 3X menos 7X? Teniendo en cuenta lo que son las leyes de los signos, eso va a ser igual a que ustedes digan menos 4X. Ahí lo tenemos. Y posteriormente, vamos a ocupar lo que es la propiedad. En este caso, como dice el siguiente paso, aplicar la propiedad ya sea la 3 o la 4. ¿Y cuál propiedad creen ustedes que vamos a ocupar? Ah, vamos a ocupar lo que es la propiedad 4, que tiene que ver con la ¿qué? Tiene que ver con la división. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes dicen, por decirlo así, para que le des valor aquí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a decir X va a ser igual. Ahí lo tenemos. Este 12 lo voy a dividir ¿entre quién? Entre este número que sería entre menos 4. ¿Y eso a qué va a ser igual? 12 entre menos 4, eso va a ser igual a menos 3. Por lo tanto, el número que vamos a colocar aquí es ¿quién? Es el menos 3. Continuando con la explicación, pues en esta oportunidad vamos a explicar el literal B. Bueno, lo primero que vamos a hacer es transponer todos los términos que tienen X al miembro izquierdo. Y si ustedes observan, en el literal B tenemos aquí lo que es esta expresión como miembro derecho. ¿Y qué término tiene X? Sería 2X. Entonces lo vamos a transponer al miembro izquierdo. Y pasaría con signo cambiado. O sea, aquí está positivo. Entonces aquí vamos a poner el signo menos. Y de esa forma ya lo tenemos al miembro izquierdo. Ahora, el siguiente paso dice transponer todas las cantidades conocidas al miembro derecho. Bueno, si ustedes observan, se darán cuenta de que este valor, que es el valor conocido, hay que transponerlo al miembro derecho. Que aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasa con signo cambiado? Ahí lo tenemos. El siguiente paso es realizar las operaciones indicadas. Como por ejemplo, ¿cuánto es 9X menos 2X? Eso les va a dar 7X. Ahora, y en el caso del miembro derecho, ¿cuánto es menos 11 menos 3? Signos iguales se suman y se mantiene el signo. Eso va a ser menos 14. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, y por último, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar lo que es la propiedad, ya sea la 3 o la 4, para despejar X. Y en este caso, ¿cuál creen ustedes que vamos a ocupar? Ah, según lo que tenemos aquí, vamos a ocupar lo que es la propiedad 4, que tiene que ver con la división. ¿Cómo así? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir X igual menos 14. Y como dije que la propiedad 4, que tiene que ver con la división, lo vamos a dividir entre ¿quién? Entre este número, que sería ¿quién? Sería 7. ¿Y esto a qué va a ser igual? A que ustedes digan menos 14 entre 7. Y eso va a ser igual a menos 2. Por esa razón, aquí vamos a colocar lo que es el menos 2. Y de esa forma, pues nosotros estamos explicando lo que es el literal B. Ahora, en el literal A, del numeral 2, dice, resuelve las siguientes ecuaciones. Primer paso, transponer todos los términos que tienen X al miembro izquierdo. ¿Quiénes son? Bueno, este lo voy a pasar al miembro izquierdo. Entonces, vuelvo a copiar 2X, y este pasa con signo cambiado. Y vuelvo a copiar lo que es menos 3. Ahora, siguiente paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice, transponer todas las cantidades conocidas al miembro derecho, pero si ustedes se darán cuenta, en el miembro izquierdo no tenemos cantidades conocidas. Por esa razón, vamos a omitir el segundo paso. Tercer paso, realizar las operaciones indicadas. Lo que tenemos aquí en el miembro izquierdo. ¿Cuánto es 2X menos X? Eso le va a dar una X. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a menos 3. Y prácticamente, ahí tenemos la respuesta del literal A. Ahora, en el literal B, pues, hacemos lo mismo, aplicando los pasos. Primer paso, transponer todos los términos que tienen X al miembro izquierdo. En este caso, se darán cuenta que, en el miembro derecho, este término tiene X. Lo vamos a pasar al miembro izquierdo, y pasa con signo cambiado. Por esa razón, volvemos a copiar X, y luego decimos más que, más 2X. Ahora, ¿igual a qué? Igual a menos 9. Ahora, en el segundo paso, dice transponer todas las cantidades conocidas al miembro derecho. Pero si ustedes se fijan, en el miembro izquierdo, no tenemos cantidades conocidas, por lo tanto, vamos a omitir lo que es ese paso. En el siguiente paso, hay que realizar la operación indicada. En este caso, X más 2, eso va a ser igual a, a que ustedes digan 3X. Repito, X más 2X, eso es igual a que ustedes digan 3X. Aquí se solo entiende que hay un 1, ¿verdad? Entonces decimos, 1 más 2, 3X. ¿Igual a qué? Igual a menos 9. Como siguiente paso, pues, dice que hay que aplicar la propiedad 3 o 4 para despejar X. Y según lo que nos está dando aquí, vamos a aplicar lo que es la propiedad 4, que tiene que ver con la división. O sea, que vamos a decir, X va a ser igual a qué? A que ustedes digan menos 9, ¿entre qué? Entre 3. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que ustedes digan, hámelo por aquí. ¿Cuánto es menos 9 entre 3? Ah, eso va a ser igual a menos 3. Y de esa forma, pues, nosotros estamos contestando lo que es el literal B. Ahora, en el literal C, pues, nos echamos el mismo piquete siempre con los pasos, ¿verdad? Primer paso, transponer todos los términos que tienen aquí al miembro izquierdo. En este caso sería, este 5X lo voy a pasar al miembro izquierdo y pasa con signo cambiado. O sea, que voy a volver a copiar menos X y este va a pasar con signo cambiado. Ahora, ¿y qué dice el segundo paso? Transponer todas las cantidades conocidas al miembro derecho. En este caso, el menos 2, que está el miembro izquierdo y que es la cantidad conocida, lo voy a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado. Entonces, vamos a copiar primero el que ya se encuentra al miembro derecho, que es menos 20. Luego, este pasa con signo cambiado. Ahí lo tenemos. Luego, siguiente paso, hay que realizar las operaciones indicadas. Ahora, ¿cuánto es menos 1X menos 5X? Eso va a ser igual a menos 6X. Hay que tener en cuenta lo que es la ley de los signos. Ahora, ¿y esto es igual a qué? A que ustedes digan menos 20 más 2. Teniendo en cuenta la ley de los signos, eso va a ser igual a menos 18. Ahora, y por último, ¿qué dice? Según la regla, hay que aplicar la propiedad, ya sea la 3 o la 4, para despejar X. Y según lo que tenemos aquí, para despejar X, vamos a ocupar lo que es la propiedad 4, que tiene que ver con la división. O sea, que vamos a decir, X va a ser igual a menos 18, ¿entre qué? Entre menos 6. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, menos entre menos da más, y 18 entre 6, ese va a ser igual a 3 positivo. Y así le va a quedar la respuesta del literal C. Y para terminar de explicar lo que es esta temática, venimos nosotros en el literal D, vamos a decir lo siguiente, siempre aplicando los pasos, como por ejemplo, transponer todos los términos que tienen X al miembro izquierdo. Ese sería el primer paso. Por ejemplo, en este caso, el 3X lo voy a pasar al miembro izquierdo y pasa con signo cambiado. copiamos lo que es 8X y este pasa con signo cambiado. Luego, ¿qué dice el siguiente paso? Transponer todas las cantidades conocidas al miembro derecho. Y en este caso, en el miembro izquierdo, quien es la cantidad conocida es este 2. Lo voy a pasar al miembro derecho y pasa con signo cambiado. O sea, que voy a decir, esto es igual, copiamos lo que es el 7, porque como no lo hemos pasado, solamente lo bajamos y este pasa con signo cambiado. Ahora, el siguiente paso, realizar las operaciones indicadas. ¿Cuánto es 8X menos 3X? Ah, eso va a ser igual a 5X. Igual, y 7 menos 2, eso va a ser igual a cuánto? A 5. Ahora, como siguiente paso, ¿qué dice? Y sería el cuarto paso. Aplicar la propiedad 3 o 4 según se haga en la ecuación para despejar X. Y según lo que tenemos aquí, vamos a aplicar lo que es la propiedad 4, que tiene que ver con la división. O sea, que vamos a decir, X va a ser igual a 5. ¿Entre qué? Entre este 5, ¿verdad? Y eso, ¿a qué va a ser igual? Eso va a ser igual a 1. Y esta sería la respuesta del literal D. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!